¡Gasha! ¡Mira lo que traigo! ¿Dónde se habrá metido esta vez? ¿Debajo del sofá? Pues no. ¿Y en la terraza? ¡Tampoco! ¡No está por ningún lado! ¿Por qué mi perro está encima de un mueble? ¡Porque hoy no soy un perro! ¡Soy un gato! ¡Mía! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Aquí! ¡Uf! ¡Con el calor que hace! ¡Qué bien siento un vaso de agua fresquita! ¿Qué? ¡Míao! ¿Qué estás haciendo, Dasha? ¡Nada! ¡No, Dasha! ¡Ni se te ocurra, Dasha! ¡Cómo lo tienes! ¡Qué largo! ¡No se me va a tener el día! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡No era nada! ¡A seguir durmiendo! ¡Ahora es mi oportunidad! ¡Ah! ¡Qué energía tiene a estas horas de la madrugada! ¡Ah! ¡Ya estoy en casa! ¡Oh! ¡Una bolsa! ¡No puedo resistirme a ella! ¡Oh! ¡Pero qué hace Dasha con la bolsa de la compra! ¡Alea! ¡Alea! Desde luego los guetos son muy raros ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que tengo que ir al baño de manera urgente! ¡Dasha! ¡Por favor! ¡Déjame entrar! ¡Los siento! ¡Estaba! ¡Ah! ¡Haciéndome un poco! ¡Adiós! ¡Por fin podré! ¿Cómo? ¿Pero qué es todo esto? ¡Nasha! ¡Corre, Nasha! ¡Que te van a atrapar! ¡Guau! ¡Qué emocionante es la serie de Huggy Buggy! ¡Ya te digo! ¿Eso de ahí es un gato? ¡Sí! ¡Es el gato malvado del vecino! ¡Papi! ¡Pero Nasha! ¡Que casi se me sale el corazón! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Acha! ¡El gato del vecino se quiere volar en casa! ¿Qué? Pues yo no veo nada Creo que no, que no hay nada ¡Oh, sí! ¡Ahora lo veo! ¡Papi! Se piensa esta perreza que soy tonto ¡Y mira cómo me ha puesto! Bueno, pues habrá sido imaginación mía ¡Eso es el plátano hinchable que le regalaron a Sergio! No creo que pase nada si juego un poco con él, ¿no? Mejor no, que si lo rompo ¡Sancio me mata! ¡Me voy! ¿Qué ha sido eso? ¡No será! ¡El gato del vecino! ¡Y encima quiere jugar con el plátano de Sergio! ¡Uy! ¡Qué mal ha sonado eso! ¡No lo hagas! ¡Por favor! ¡Meow! ¡Milnino! ¡Estate quieto! ¡Gatito lindo! ¡Mira! ¡Tiene un pescadito que se mueve! ¡A que ya no quieres jugar con el plátano! ¡Estamos muertos, gatito! ¡Gasha! ¿Qué ha sido eso? ¡Oh, no! Espero que lo que esté escuchando no sea ni... ¡Plátano hinchable! ¡Qué le ha hecho el chupín! ¡Plátano! ¡No! ¡Así lo puedo, Gasha! ¡Yo no he sido! ¡Has sido! ¿Eh? ¿Pero dónde se ha metido? ¡Castigado durante todo el día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Uy! ¡Se me ha olvidado la servilleta! ¡Gasha! ¿Me puedes vigilar el vaso que ahora vuelvo? ¡Vale, papi! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El gato del vecino ha vuelto! ¡Ya se quiere beber el agua de Sergio! ¡Gato malo! ¡Gato malo! ¡No te vea! ¡Vas! 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 ¡Ya va mal de animal! ¡Gasha! ¡Te pido que lo vigiles y te lo bebes! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gasha! ¡Castigo de bronceo! Creo que es el peor día de mi vida Ay, hola vecino Ah, no te preocupes Tú vete de vacaciones que nosotros nos encargamos de cuidar A tu gato ¡Oh! ¡Meow!